Bueno, hola, estoy con Enchon98, vamos a mostrar un adelanto de la montaña rusa que estamos armando Un adelanto nada más, porque está recién empezada Bueno, empieza acá Primero les voy a mostrar como es en tela, va, la parte que estamos haciendo Empieza acá, bajas todo por acá, subís, bajas otra vez Subís de vuelta Acá, bajas todo así, y acá Después de hacer todo así, te metes por acá adentro Venís por acá, y cuando bajas acá, bajas todo por ahí Todo así, por acá, subís de vuelta por acá Y acá subís, y subís, y subís, y subís, y subís Y acá está Enchon98 Saluda a la cámara, bachín Hola Bueno Y acá seguís subiendo, y subís, y subís Y bueno, también podés subir Y seguís subiendo, y bueno, acá bajas Y bajas, y podés bajar también, pero bajas Pero seguís bajando Y bajas, y bajas, y bajas, y bajas Bajas, bajas, y acá Bueno, acá seguís todo así, 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 así Acá Doblas otra vez acá Doblas así, y acá seguís Y bueno, hasta ahora la hicimos hasta acá Hasta esta parte de la montaña rusa Está recién empezada, como dije ya Nos falta un montón todavía De seguro Lo más seguro es que En unas dos semanas más o menos la vamos a terminar Porque va a ser gigantesca Y aparte de que va a ser en dos semanas más o menos Porque Porque Enchon98 Va al colegio Yo no, entonces Tengo todo el día para estar acá Pero Enchon98 va al colegio Y bueno En toda la semana no puede venir Hasta acá está mi casa Porque está estudiando Todas esas burbuesas Y bueno Vienen nada más los sábados Bueno, una prueba ahora Va acá de mierda Y bueno Acá empezás a Y ahí bajás Te metís por acá adentro Ahí subís De vuelta Seguís subiendo Y subís Subís Y subís Y subís Y subís Y bueno Bajás 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 todo Y acá Te mueves todo Para los costados Ahí Y Hasta acá llegamos Después Voy a dar otro adelanto El sábado que viene Y el otro sábado ya Lo más seguro es que va a estar terminada Bueno Falta un montón todavía Así que El sábado que viene Hoy otro adelanto Y el otro sábado Ya va a estar terminado Voy a poner un video De la montaña rusa terminada Y un link de descarga Por mediafire En la descripción Bueno Si quieren Si quieren Otros mundos Que armamos Con Enchu98 Déjenos un comentario Diciendo que quieren Otros mundos Y nosotros En este mismo video Ponemos en la descripción Unos links A otros mundos Con montaña rusa Chao